¿Cómo se le dice a la gente que se llama José? 3 segundos 3 ¡Táctico! ¡No! ¡Amigas! ¿Usted sabe? ¡No! ¡A la vez! ¡Di un globo! ¡Decco! ¡Ah! ¿Quién es el enemigo de Goku? El principal enemigo de Goku Que luego sale su amigo ¡Ah, yo sí, yo sí! ¡No, él, él! ¡Condigo! ¡Round 1! ¡Fight! ¡José! Sí, sí, sí ¿Estás diciendo? ¡Tú vas a dar una figura, mira! ¡Sí quedó perra, eh! Antes de empezar este video Quiero mandarle un agradecimiento Y un saludo A nuestros amigos Susy, Efraín Y Sandra Valles Que nos ven todos los días Y que también, gracias a ellos Tuvimos la oportunidad de dar Este gran paquete de útiles Que les vamos a estar regalando A niños Que nos conceden algunas preguntas Y también, también Se las vamos a dar a los que podamos, ¿no? O sea... Hasta donde alcance No, sí, hasta donde alcance Porque a lo mejor Puede ser que a un niño No se sabe por una respuesta Pero pues también Es para fomentar El estudio, señores Te voy a mandar un saludo A mi camarada Que radica en la Unión Americana Omito el nombre Pero él sabe quién es Le mando un fuerte abrazo Y señores, no olviden Que el próximo 8 de julio Se estará presentando Serapio Ramírez Grupo Laberinto Desde Semental En la Patria Michoacán Así que Edgar Aquí en Colonia Nos vamos a ir a meter El día de hoy El día de hoy Gracias a la magia La edición Por favor, editor Le puedes poner aquí Una ruleta así Y que salga la foto De cada uno Y en cada uno Salga una gráfica De barras Y una circular Y también este Un algoritmo ahí Que diga Cuántos años tenemos O más sencillo Una explosión Inclusive También En 3, 2, 1 Amigos, pues ya llegamos Ahora sí Lentes ¿En qué colonia Nos encontramos el día de hoy? Estamos en En la colonia El Tarepe Y te voy a presentar A unos amigos Que el día de hoy Pues aquí nos encontramos Estaban 4 o 5 niños Y alrededor de Ya hay más de 20 Aproximadamente ¿Cómo se llama? Buenas tardes Saluden Bueno, Edgar El juego consiste En que dentro De estos globos Todos los globos Tienen un premio Tienen un papelito Y les voy a hacer Una pregunta Si ustedes responden bien Van a elegir un globo Lo van a tronar Y van a sacar el premio Y lo van a hacer Lo van a llevar Desde esta caja Tenemos 25 premios El día de hoy Yo creo que probablemente Puedan alcanzar todos El detalle es aquí Que si contestan mal ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, si ustedes Se equivocan en la pregunta ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a regresar Rápidamente a la fila Y tienen la oportunidad De volver a participar Hasta que se acaben Todos los premios ¿Sale? Pues bueno Tenemos aquí Un combate de perros También, Edgar Y primero ¿Quién es el primer participante? ¿Usted, Pedro? ¿Cómo se llama? Amairani Amairani ¿En qué año vas Amairani? En quinto Perfecto, Amairani La primera pregunta Y una rapidita Así que si nos puedes contestar Es ¿Cuál es el nombre De nuestra ciudad? El municipio en el que vivimos ¿Qué es lo que no sabía? ¿Qué es lo que no sabía? Elige un globo Elige un globo Rapidito Tres segundos para elegir Álvaro de lentes ¡Ay! Elige un globo Si tiene papel Todos traen premios, señores A ver, desenvuelvelo Libreta Libreta Sácalo de ahí Sácalo de ahí Ahí ya vienen por paquete Y listo Sí, sí Sí, sí, sí Sí ¿Cuál es tu nombre? Leslie ¿Cuál es la capital De nuestro estado? De Michoacán A la fila A la fila ¿Cuántos años tiene usted? Cuatro ¿Qué número sigue Después del Nueve Diez Diez, perfecto Dijo el globo Ese mero Vámonos Sí, vámonos Sin miedo ¡Ay! El papelito ahí está Ahí, saca el papelito Sacan el papelito ¿Qué te ganaste? ¡Mochila! ¡Primera mochila! ¡Sí! ¡Mochila! 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 Ahora sí Siguiente pregunta ¿Lista? ¿Cómo se le llama Al animal Que produce el sonido De ladrar? Perro Perfecto Dijo un globo ¡Mochila! Ahora ve, Vendez El que sigue Ambro Tenemos unos bonitos Marcadores Por favor, ventes ¡Ah! ¡Ah! La niña de los pulmones ¿Cómo te llamas? Alexa Alexa La siguiente pregunta ¿Lista? ¿Cómo se llama La educación Que sigue Después de la escuela primaria? Secundaria Secundaria Perfecto ¿Cuál globo quiere? Secundaria ¡Ah! Primer billetito Primer premio De efectivo Gracias 50 pesos ¿Cuál es su nombre, amigazo? José José ¿Están listos? ¿Cómo se le dice A la gente Que se llama José? Tres segundos Tres Amigazo, ¿ustedes saben? ¡No! ¿Cuál es su nombre? Santiago Santiago Mencióname Tres animales Que inician con la letra P Perro Pez Pato Pato Perfecto Elige un globo Amigazo, ¿qué se ganó? 50 pesos Otro de 50 Otro de 50 Maestro Iván Va a quedarse en quincena Ya se va a ir la quincena Amigo, ¿cuál es su nombre? Alfonso Alfonso Una difícil Una difícil ¿Quién es el personaje? ¿Quién es el personaje que descubrió América? Yo sé, yo sé Yo, yo sé Ahora ya no lo pueden decir Yo sé, yo sé, yo sé No, a la pila ¿Cuál es su nombre? Gerardo Gerardo ¿En qué año vas Gerardo? En primero En primero, muy bien ¿Cuánto es 2 más 2? 4 Perfecto ¿Cuál es el personaje? ¿Cuál es quien quiera? 10, 5 pesos Este A ver, a ver 100 pesos 500 500 Bueno amigos ¿Qué es un posible Gracias a los donadores? A ver, préstame un papelito Es que cuando Cuando lentes Este agarro La libreta ¿Cuál es su nombre? Enséñela bien María Elena María Elena Te voy a preguntar Quiero que me digas Dos comidas típicas De aquí a Patzingán ¿Cuál es el personaje? Dos comidas tradicionales De aquí de nuestro pueblo ¿Cuál es el personaje? ¿El perrito? ¿El perrito? ¿El perrito? ¿El perrito? ¿Cuál es el otro? La mordita La mordita La mordita ¿La mordita ¿Se ha dado por verdad o no? Sí Sí Porque los perritos de la catedral Ya son también un éxito Dijo un globo ¿Cuál es el chucho? Chucho 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 Ahora sí ya salió bien Ahora sí ya se mostró Muy bien Amigazo ¿Cuál es su nombre? Ángel de Jesús Ángel Ángel de Jesús Ángel Dime Dime un animal Que inicie con la letra M Uno nada más Con la letra M Ajá Tres Dos Uno Vámonos Sigue Dígame usted Un animal con la letra M Se rindió muy fácil A ver tú dime Tres animales Rapidito con la letra S Sapo Sapo Uno Dos Vámonos a la fila ¿Cuántos años tienes? Siete Siete Dime tú dime Dos animales con la letra A Dos animales Alacrán Tres animales con la letra M La serviente Dijeron ahí también ¿Cuál? Araña Se ganó marcadores Marcadores Para que sea la morra a los plumones ¿Cuál es su nombre? Santiago ¿Cuál es la principal fruta que se produce aquí en Apachingante? ¿Cuál? ¿Será la sandía Edgar? ¿Será la sandía Edgar? Otra oportunidad No, no es la sandía ¿Otro? No ¿A dónde la gente más va a trabajar aquí? La gente del pueblo de Apachingán ¿Será por bueno o se la vamos a...? Sí, nada más que ya para la otra Ya no va a tener la oportunidad de... ¿Es mío un globo? De... Mira... ¿Cómo se llamas? Es el propio Lupita ¿Cómo? Lupita Lupita Vamos a hablar en Lupita ¿Cómo se les dice a las mujeres, a las personas que se llaman Guadalupe? No, no Pregúntale una vocal Ok, dime una vocal, una vocal nada más No Dale una vocal, ya que aquí abre uno Que abre uno Este ¿Ivan, Ivan? Eh, 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 profe Tenemos Edgar por aquí Crayolas Sí, son las únicas Ahora se encontraba, pa Ya, eran de ella, ya estaban de ella Estaban destinadas ¿Cuál es su nombre? María Isabel A ver, tú sí tienes que saber cómo se les dice a las personas que se llaman Isabel ¿Cómo te dicen? Chabela 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 ¿Cuál es Chabela? Dije un globo Allí está la... Eh, Chucho Chucho está más nervioso Sí Ah, Chucho Marcadores Otros marcadores, papá Últimos marcadores, señores ¿Cuál es tu nombre, amigazo? Axel Axel, Axel, muy bien Es más, trabajo para ti, bien fácil A ver si me la vas a responder ¿Cuál es el mejor equipo del fútbol mexicano? Y tienes que adivinar al que yo le voy ¡América! ¡América! ¡No! Es la América Otra oportunidad Otra oportunidad Bueno, el más grande Mejorita, tu favorito Está bien, está bien Bueno, no, para mí no es el mejor Pero elijo un globo Es el más ganador de México Libreta, papá Libreta, muy bien ¿Cómo se le llama a los animales que viven en el agua? Mamita No No ¡Ahí va, ahí va! ¿Cómo se les llama? ¿Más? ¿Ya lo tenías? Manífero ¡No! No, no, no No, que no saben nada No, es como Irani Piénsalo Pacífico, son pacíficos No, este es pasivo Pacífico No A los que viven en el fondo del mar Acuáticos Acuáticos o marinos también Sí, es buen sinónimo Está bien Uh, otra mochila, papá Mochilita Chucho, alguna pregunta que tengas para nuestro amigo por favor A ver Sí, tengo una fascinita 10 por 1 10 por 1 Bien Bravo Bravo, ya Todo es un globo Todo es un globo Está A ver, ¿qué se ganó, Chucho? ¿Qué se ganó? Una libreta, papá A ver A ver A ver Uno más uno Uno Ah, chuchula de la vieja Libretas, papá Libretas Ya va a armar el kit Ya se va a sacar una mochila Fácil, fácil ¿Sí? Quiero que me digas ¿Cómo crees que se llama este amigo? Ya le he dicho varias veces Gracias Puso atención la señorita ¿Tiene buena memoria? Sí, no es fácil ¿Qué hubo más el leves de Spider-Man? Lapicera ¿Qué crees que es? Cuenta pesotes Se acabó el bono del maestro Se está acabando la quicera, señores Esa se hace por multiplicaciones, yo creo 3 por 7 Y si no, Chuchula tiene que decir ¿Sí? ¿20 segundos? Chucho, ¿está bien o mal? Está bien ¿Seguro? Sí ¿Seguro? No A ver ¿Está bien o mal? Está bien ¿Está bien o está bien? ¿Está bien, Chuchula de la ciudad? ¿Cuál? 50 pesos Otro de 50 pesos Eh, profe Listo Perfecto ¿Quién es el enemigo de Goku? El principal enemigo de Goku Que luego haces tu amigo Ellos No, él Él José 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 ¿Cierto? Cuando iban a Belén José Abrelo A ver A ver Yo vi ese capítulo Donde Goku peleó contra José Y Poncio Pilato, ¿no? No, él no salió Judas Y ahí la libreta Para José Y sigamos José, ¿no? ¿Verdad José? Facilito Dime ¿Cuándo son Las meras fiestas del pueblo? ¿En qué fecha? El 24 ¿De? Octubre ¿Será un por bueno o no? Otra oportunidad Otra Otro número Dime Es otra fecha Octubre está bien ¿Pero qué? ¿Cuál es la mera fecha? Cerca del 24 ¿Cuál es la fecha de la mera buena de la fiesta de Apatzingán? El mero día bueno de Apatzingán El 5 de octubre ¡No! Están en octubre O sea que la divina Usted dígame Usted dígame La fecha más importante La fecha más importante De las fiestas de Apatzingán No sé No, es que se va a decir algo Iván Ni los adultos se la saben Fecha de octubre Bien importante de Apatzingán Ya se lo dije Fecha de octubre ¿El 25? ¿El 25? ¡No! 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 ¿Usted dígame el número? ¡Cuál es el 30! Del 1 al 30 A ver si la divina Eh... Así es el 1 al primero No, 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 dime el número del 1 al 30, el que quieras. Ahí te va, ¿cuál es? ¿Con qué día? Era la gorra. Una gorra, ¿con qué día inicia la semana? ¿Cuál es el día con el que inicia la semana? 35. 35, no. A la fila. El primer día de la semana, en el que iniciamos a trabajar. ¿Y cuál es la plaza? ¿Domingo? No, equivocado. ¿Cuál es el día más odiado de la semana? El primer día de la semana. Yo sé. ¿Con cuál día iniciamos la semana? El lunes. El lunes, perfecto. ¿Origo, un globo? Libretas también, libretas. Es una basilita. Dime el nombre de un rey mago. Un rey mago. No, yo siento que no. Dos. No, ¿verdad? Neptuno. Neptuno. Sí, ese rey mago es el cuarto. A la fila. A la fila. Canta un pasito una canción, la que tú quieras. Facilita. Una canción. No te de pena, canta. Sí. Una cancionita, la que te guste. Así sea de TikTok, de la que tú quieras. ¿Cuál es eso? La de... Sí se la sabe, sí se la sabe. Sí se la sabe. A través del vaso yo miro tu cara. ¿Sí es eso? No. No acuerdas. Ah, qué me lo sabes. Chucho. Chucho, ¿qué es? Sí, este amigo no se ha ganado nada. ¿Qué es Chucho? Mira. Mochila. ¿Se dice mochila o no dice mochila? Sí. ¿No se lea? Bueno, ¿por qué le echan a esa persona? ¿Mochila? Dice mochila. Yo tengo una pregunta, ¿está en la pluma? Venga, Chucho, venga. Estaba facilita, ¿conoces la pesa pluma? Cántame una canción. No, pregúntale cosas a la escuela. Dime, ¿cuántos meses tiene un año? Estaba viendo mejor que en todas las personas. 12. 12. ¿Qué le pasa, profe? 12. A ver. ¿Cuál es el globo? Va a ser el de 500. Libretas. ¿No ha salido el de 500, eh? ¿Hay uno de 500? No ha salido. Nada, mentirón. ¿500 libreta? Chucho, tú pregúntale porque tú eres amigo de todos los niños. A ver, Chucho, una pregunta, a ver, pero fácil, pues, fácil. Y que tú te la sepas también. A la niña, a ver. A ver. ¿Qué sigue después del 1? ¿2? ¿2? Digo, yeah. ¿Y qué dijo? 2, nos. ¿Este? Ahí está. ¿Qué se ganó? Marcadores. Marcadores, ah. ¿Quién sigue? Usted dígame, tres animales con la letra A. ¿Por qué llora el niño? No sé, está enojado. Quiero un globo. Ahorita ahí traigo un globo. Usted le oye un globo. Tres animales con la letra A. ¡Abéjalo a él! A él. ¿Abeja? A él. Niño, llora. Niño, llora. Niño, llora. Niño, llora. Fíjate cómo calmamos a un niño, eh. ¿Ah, se lo vas a calmar? Ah, ah. Niño, llora. Niño, ya no llora. Niño, ya no llora. Mira, niño, ya no llora. Toma. Toma. ¿Ya pensaste los tres animales? Te voy a hacer una figura, mira. Sí quedó perra, eh. Para ti. Te regalo. Bueno, entonces, tres animales con la letra A. Último, tres globos. Déjalo a él. Avispa. Avispa, uno. Échale. Te faltan dos. ¿Qué es el cotorro? ¿Cotorro? No. ¿Raspados al cotorro? A él no se ha ganado nada. No, pues ya, dale. Él dijo un globo. Él dijo un globo. ¿Cómo te llamas? El catelino. Jonathan. Libretas. Libretas, Chucho. ¿Las últimas libretas, eh? Ya. ¿Los fueron libretas, gallo? ¿Las lapiceras? Tira. Sí, Chucho. Sí. Dime, fácil, 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 fácil. Rapidísimo. Dime tres nombres de personas. Con la letra P. Piénsale. Uno. Dos. Vamos a la fila. Tres nombres de personas con la letra P. Pedro. Eh. Estaba bien animada. ¿Qué pasó? Pedro. A la fila. Lloras. 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 No se saben nombres de personas. A la fila. Ya tienen uno. Sí. Tres nombres de personas con la letra P. Pepe. No, eso no es nombre. Con eso lo vamos a acabar. Tres nombres de personas. Pedro. Este, Pablo. Pablo. Ok. ¿Te falta uno? Pablo eran amigos. ¿Te falta uno? Pedro y Pablo. ¿Te falta uno? Uno. Pedro. Pablo. ¿Papá? No. Ya dásela. Ya dásela. Ya dásela. ¿Qué le doy por él? Pancho. Pancho. ¿Eso? Los Pecos. Pepo. A ver, Pepo. ¿Qué te ganaste? Último 50. Ah, último 50, Pedro. Último 50. Gracias. Mira, está pegado. Bueno, papá, ya tiene dinero, niño. Fácil, fácil, fácil. Diga, ¿usted ha ganado algo? No. Dígame, dígame tres, tres colores. Rapidísimo, tres colores, rápido. Uno. ¡Fuera! Tres colores, tres colores, rapidísimo. Rojo. ¿Rrojo? Morado. ¿Morado? Verde. 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 Esta niña trae la suerte. Niña a ganar. Niña a ganar. Y todavía quedan cuatro premios. Pues vamos así como vayan. Sí. ¿Vale? Ese camarada no se ha ganado nada. Usted me va a decir, dime tres nombres de países. Nada así de la letra que empiecen. No, sácate. Un chuchu se lo sabe. San Juan. San Juan, híjole. Sí, San Juan. ¿Qué es eso? A ver, pues dime otros dos. Acahuato. 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 Urapa. Y Urapa, en ese ya, dale chuchu una lapicera. Usted está mal grado. Usted sí tiene que saber, tres nombres de países, los que sean de la letra que empiecen. Perú. Perú. Este, México. México, es el gringo. Me encanta. El México, el mexicano. Y Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, sí, le recuerdo. Chuchu, te toca, te toca, Chuchu. Nada de que tu peso pluma me pregunte con esta de la escuela. ¿Cuántas tablas de multiplicar yo acabe? ¿Dos por dos? Cuatro. Ah, ¿sí te lo sabías tú? Sí, por último, una... A ver, una quiera, aquí rápida. Una rápida, aquí para él. ¿Cuál es el nombre del presidente de la república? Del presidente de México. Actual. Actual. Andrés Manuel López Obrero. Mándenle este clip a Andrés Manuel, por favor. Ya no hay nada. Y, pues, ya no hay nada, señores. Así que... Bueno, a ver, levante la mano, ¿quién sí ganó algo? Allá también ganó, ganó dinero. Bueno, pues sí. Oye, pero él ganó también algo. ¿Sí ganaste? Sí, 50. Ay, no. ¿Qué querías ganar? Pues cómprale las libretas ahí. Sí, te lo cambio. Pues bueno, Edgar, terminamos con los premios. Nuevamente les agradecemos a... Se acabó lo que se venía. Ya está. ¿Qué te parece si venimos en la siguiente? Es más, estudian y volvemos a venir después. Y a ver qué tal le pasa. Y también para las mamás unas despensas o algo. Para las mamás unas despensas, pero preguntas también. ¿Sí? ¿Se anima o no? Órale, pues. Bueno, señores, nos vamos a ir. ¿Para cuándo? Ponle fecha. Diría un amigo el 32 de abril. No, él no dijo eso. No, mi amigo aquel, el chino. Ah, ya. De la carrera. No, pero que él diga cuándo vinimos. Dime una fecha. Mañana. No, para no. Que no sea en este mes. ¿A cuánto estamos? A seis. Siete. Allá está. ¿Una fecha? De este mes. ¿Del mes que entra? ¿Para montar dinero? Sí, Chansi viene. Bibi Vlogs. Edición especial. ¿Qué es lo que es este? ¿Septiembre? ¿Cuál sigue? Octubre. Octubre. Ahora dime un número de octubre del 1 al... 31. Del 1 al 31. El 2 de octubre no se olvida. Sí, el 2 de octubre no se olvida. ¿No se olvida? Pues bueno, señora, muchísimas gracias. Gracias. Todos niños, cuídense. Nos vemos. Y échale ganas a la escuela. ¿Vale? Cuídense. Vamos a ver. ¡Aquí hay un celular! ¡Ahí hay un celular! Claro, y que el color, el número de un color es 1. Ah, y la más importante, que Goku. Ah, que es como José. Sí, sí. Y pues amigos, espero que hayan disfrutado un video tranquilito, algo sencillo. Pero ya teníamos la intención de venir a ayudar a unos niños en algunas de las colonias un poquito más alejaditas de Apatziñano, con más problemas. Y esta vez tuvimos la participación de algunos colaboradores, como les dije, este... Susy, ¿quién? Y Efraín. Y Efraín, ¿quién más? A ver, acuérdate, Sandra Valles. Sí, sí, un amigo que es de Estados Unidos, que no puedo echar el nombre. Y una disculpa si por ahí se me va algún nombre de otro colaborador, pero si alguien gusta sumarse y quieren que hagamos este tipo de acciones para seguir ayudando, ya sea niños o mamás o familias también, ¿por qué no? Pues vamos a seguirlo haciendo, Edgar. Así que mientras tanto, nos vemos en la próxima, ¿no? En la próxima, ¿no? Nos vemos. Sí. Vamos. Edición especial, Goku. Contra José. Contra José. Y Vegeta. Contra Judas. Vamos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!